El Tribunal Supremo ha confirmado en lo sustancial la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en el caso de los papeles de Bárcenas, avalando la condena por el delito de defraudación tributaria, así como la consideración del PP como responsable civil subsidiario. Los jueces han estimado parcialmente algunos recursos y han rebajado las condenas de cárcel tanto de Luis Bárcenas como de los socios de la empresa que hizo las obras en Genova XIII, así como de las cuotas defraudadas, aunque mantienen los hechos probados y la cantidad económica de la que debe responder el Partido Popular como responsable civil subsidiario. La Sala Segunda del Supremo ha confirmado también la condena a los dos administradores de Unifica, estudio de arquitectura encargado de hacer unas reformas en la sede del PP en la calle Genova por un delito de defraudación tributaria referido al ejercicio de 2007, así como a Luis Bárcenas como cooperador necesario al facilitar dicha defraudación por la vía de efectuar un tanto por ciento de los pagos con diario negro. No obstante, la revisión de la condena reduce las penas de prisión de dos años y nueve meses a nueve meses en la de los dos responsables principales y de dos años a ocho meses la de Bárcenas, además de las correspondientes multas económicas que quedan fijadas en 200.000 euros para cada uno de los administradores y en 180.000 euros para la de Luis Bárcenas.